Ay, ay, ay Ay, ay Dame veneno pa' que te olvide Dame veneno porque a tu lado Yo no me voy pa' que lo sepa Dame veneno si es que me olia Porque no creo que hay razón Porque te quiera yo Sea una molestia Y porque tú no me crees cuando te digo Que el amor que me da es romántico Si acaso no te doy a la mortal Como me lo das tú Enséñame Tú no puedes obligarme a alejarme de ti tan fácil Jamás lo piense Mejor llame la muerte si crees que hay alguna traición de mi Reacciones Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si ese te engaña Si ese te engaña Destino Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo te querré a la mala Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo te querré a la mala Dame veneno Dame veneno Dame veneno Así me alejo para siempre Mi amor Así es la vida A soñar Que me parezca Si ya no quieres más flores de mi jardín No olvidas sin ti Me da con yo Si te siento siempre Yo quiero una oportunidad Ay Mamá Eso sí está Du, 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 du Dame veneno Así te olvido Dame veneno Y también tú me olvidas Dame veneno Si me alejo para siempre Mátame 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 Si no me quieres Así es la vida Así mi vida Se va Así te dejó De querer Si te desvazca Si ya no quieres más flores de mi jardín Si no quieres más flores de mi jardín Así te voy a sentir más flores de mi jardín Yo sé que no quieres más flores de mi jardín Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si se te engañas Si se te engañan Si se engañan Destino Si se engañan Dame veneno Dame veneno Dame veneno Así me alejo Así me alejo para siempre mi jardín Así es la vida Así es la vida Paso mejor Que te parezca Si ya no quieres más flores de mi jardín Con vida sin ti Que hago yo Si te es posible